Música A ver como se ve, se ve chévere Hola que tal gente como están, bienvenidos sean todos a un nuevo video Por fin, por fin llegó el día en que vamos a grabar el videoclip Podría ser peor, estamos aquí por grabar el videoclip Bueno, 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 bueno Bueno, hemos llegado tempranito Media hora antes en realidad, hemos llegado así súper rápido Mi amigo representante de repente se va a molestar porque ayer fui a una fiesta Por eso estoy con lentes de sol Bueno, aparte que hace sol, pues estoy usando lentes de sol Porque me iba a una fiesta, estoy todo cansado Yo así sin ganas, sin muchos ánimos, pero hemos venido acá a cumplir La responsabilidad de poder grabar, ¿no? Ya estamos esperando la productora para que venga a instalar las cosas Y ver dónde vamos a grabar las cosas Ustedes me entienden, ¿no? Así que me van a acompañar a ver todo lo que hay detrás Estoy rogando ojalá que no me estrese Porque en el roast, no sé si ustedes vieron, de repente no lo vieron Que yo estaba un poquito estresado Ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos Así que, es que eres, ahí nos vemos Bueno, amigos, ya estamos esperando todo acá en la grabación Ya han llegado los mis amigos bailarines Ahorita os vamos a esperar solamente que llegue la productora Opiniones al respecto Tengo Gracias Amigos, la verdad tengo hambre y tengo sed Mamá, ayúdame Por fin llegaron, ¿eh? Han llegado en su camioneta que parece mal a la punta Ya, ahora sí vamos a comenzar Van a venir, me van a maquillar Hasta que emoción, amigo Hasta que emoción Hasta que emoción Oh mano, tengo sed Tengo sed Uy, sembra su ceviche, dice Hola, ¿cómo estás? Oye, de dónde salió tanta gente, ¿no? Hay un montón de gente, ¿no? Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Aquí me tengo que faltar Agradecido, ¿no? Por la oportunidad En el tren de la desilusión Tú me llevas en todo momento Amigo, me acaban de maquillar Y ahí hay un pó en la toma Bueno Cervero Acabamos de pasar ilegalmente, mentira, mentira Entramos, lo logramos Vamos a usar este lugar, arriba Hay un man aca, no me echamos La idea es que no nos vean, huele bien feo Hay gente? Si? Comenzamos con los problemas hermano Es que les explico, este lugar no es como público Osea si pero no, es como un lugar abandonado Siempre están ahí como molestando Entonces hay que pedir permiso creo Alguien va a ir a hablar No nos quieren dejar grabar amigo No se que hacer, dice que van a llamar a la policia Van a llamar a la policia amigo, yo no puedo ir, no me quiero ir preso Que tal maquinon ah? Que tal maquinon mani? Lo conseguimos, lo logramos, lo convencimos Creo, no se, dice que tenemos 20 minutos para sacar a la policia Así que podemos grabar tranquilos Hasta que la firma huele bien feo Uff su madre, apesta horrible No mano, estas cosas no Huele horrible man Ay no, que hacen aquí? Podría ser peor, podría ser peor Claro que comida fucking ready Agarra Ya va, ya va, ya va No, si, lo tanto Mamá lo estamos logrando Es una vieja en la cabeza No te muevas, no te muevas Ella es Chris, hola Chris como estas? Ella se encarga de que yo me vea bien Si yo no me veo bien, ella tiene la culpa Podría ser peor que me digas que has cambiado No se lo que nos paso a los dos Podría ser peor que me bajaras la luna Todo que lo pasado es pasado No, no me enfoques hoy Que te amarras también Mi mamá me ha dicho que no le muestran nada Sal de acá hoy Te va a despedir Amigos acabo de terminar de grabar la grabación de la grabación De la parte del baile nomás Está grabando, grabame bien hermano Yo estoy cansado ya, te he sudado ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Te he sudado Por confianza Párate un rato, párate un rato Mamá estoy nervioso de verdad Estoy sudando como un chancho No puede ser posible Bueno disculpen No os puedo ofender No os puedo ofender los chanchos Amigos acabo de terminar la grabación En la grabación de la grabación En este... En este punto de... ¿Cómo se llama? Locación Para hablar soy medio tarado, perdón Ahí están hablando de atrás Toda la productora La gente... No se ve por las puras Por las puras te ponemos Ahorita vamos a seguir grabando Bueno amigo, estamos haciendo una pausa Porque vamos a ir a comer La modelo ya va a estar llegando Dice dentro de un rato La modelo supuestamente es mi novia Que va a ser mi novia Para el videoclip solo va a ser mi novia Que en realidad va a ser mi ex novia Para este videoclip Entonces vamos a ir a comer Porque tengo que comer, no he desayunado Estoy como loco Me voy a ir a fiesta, me amanezco Y encima no desayuno Ya me están hablando Bueno, es una cosa increíble Vamos a comer Bueno amigo, estoy comiendo ya Estamos oyendo la grabación ¡Uh! ¡Uh! ¡Quema! ¡Quema! Esto va a estar chévere Me ha gustado Las tomas que han salido están muy chéveres Me gustan, me gustan Ahora les cuento que sucede Pues ahí va, ¿no? Bueno, ahí lo tengo Ya no te quiero volver a ver De todo modo yo voy a perder Porque ese cuento yo ya me lo sé ¿Segunda? Segunda locación del día Estamos aquí en la playa No hay sol, no importa Pero bueno, se hace lo que se puede Ahora vamos a grabar una parte de los flashbacks Flashbacks son como recuerdos Para los de poco inglés ¡Vamos a comenzar! A ver que sale Podría ser peor que me digas que has cambiado Viento Hoy va a ser como ayer Falta más grabación todavía Voy a terminar de grabar Grabo y me voy para casa Tengo hambre, tengo sed, tengo calor Pero acá estoy sufriendo Podría ser peor ¿Por qué? Porque podría ser peor ¿Ya está? Ya está grabando Bueno, amigos Ya hemos venido a la tercera locación del día Miraflores Miraflores, 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 Miraflores Estamos aquí porque vamos a grabar videoclips ¿De qué más vamos a grabar? Bueno, vamos Es una toma aquí No sé cómo les puedo explicar Pero pues ya vamos a comenzar a grabar Ya me retocaron un poquito la carita, ¿no? Con I, con Howl I'm fucking ready Y yo nací listo Podría ser peor Si no aprendiera la lección Y si supieras Que estoy mal Amigos Estamos aquí En la van Nos estamos cambiando De hecho, todavía me he quedado aquí Porque nos están diciendo Que estamos en un lugar como medio peligroso, ¿no? Entonces no nos dejan salir Con la cámara No podemos como grabar por esta zona No sé, no conozco mucho por aquí Pero pues igual O sea, tenemos seguridad y todo Pero pues Mejor prevenir que la venda Ahora nos toca bailar en una discoteca abandonada Eso lo hace mucho más peligroso Pero no importa Todo lo hacemos por lugar Claro que sí Así que ahí vamos Como locos, vamos a hacerlo No importa cómo vamos contra el mundo Con tal de hacer el videoclip Bien chévere Bueno amigos, ya vamos a comenzar la grabación de este lugar Estamos hablando con el teléfono Porque pues el celular Bueno, la cámara no lo podemos traer Porque es un lugar peligroso Entonces ahí va Amigos, mira que tal producción Que tal producción Uhhh, su madre ¿Quién es ese? ¿Quién es el de ahí? ¿Quién es el de ahí? ¿Quién es el de ahí? Que se como spiritbox Podría ser feo que ¿Quién es el de ahí? ¿Quién es el...? Bueno amigo, tu cansado, que me muero Me duele la... todo Me duele la vida Quiero comer comida Por favor, tengo hambre Un Mc Donald Un Mc Donalds, pay por favor Un Mc Donalds Te va a reventar, eh Volveré a él, de todo modo yo voy Va a ser peor que me digas que ha cambiado Si supieras que soy man sin tus besos Man, me están llorando los ojos como no tienes idea Y mi ex me ha llorado tanto así El teléfono, el teléfono Acá está Me equivocas, pero yo sé que tú te has olvidado No sé cómo para lo que hiciste conmigo A ver, prepárate para tu castillo Salgo por la noche hasta el amanecer Tomando un par de tragos para sentirme bien Y tú, no sé qué vas a hacer Y yo, probando los labios de otra mujer De otra mujer ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, no me tiene el ojo! Bueno, bro, en realidad te quería dar lo que se quería tener Yo ya tengo todo Si queremos, si quieren dar otras ¿Estás ayudando de verdad? ¡Estás grabando! ¡Estás grabando! ¡Estás grabando de verdad! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estás grabando! Bueno, amigos, este es el segundo día Segundo día de la grabación Hoy me levanté súper tarde Pero también a tiempo, estamos a tiempo Ya estamos yendo para la locación Que es ahora en el estudio Vamos a ver qué onda Cómo va, cómo sale Bueno, bueno Bueno, amigos, ya terminé donde hay maquillar Estoy maquillado como potito bebé Y con Ken Ya vamos a comenzar con la grabación En la parte del estudio Así que les voy a mostrar lo que se puede Lo que se pueda Ya han armado ahí Está bien chévere Si se dan cuenta Bueno, sí se ve Pero ahí hay como unas lucesitas Ahí vamos a grabar Voy a grabar ahí Voy a como cantar, bailar Lo que sea, lo que salga Así que let's get it Let's get it Let's get it ¿Cómo estás, amigos? Todo bien, contento Feliz, alegre de la vida Acá grabando de videoclip Grabando la grabación Uh, se le cayó el papel Ya va a acabar O estoy cansado Grabar hasta el de ayer Hasta la noche Hasta la tarde No dije no Acá vamos a la 1 de la mañana 1 de la mañana De ahí me tengo que ir al dentista A ponerme braquet Y luego tengo que hacer mi maleta Para irme mañana a México Lucho productivo Lucho produce L-A-L-A Por fin Perdón, perdón Tenía que decirlo Dios santo Acabamos por fin Dale la foto Dice Y yo lo que me van a decirme No se me puede decirlo Podría ser peor Que me digas que has cambiado Que me olvide de todo Que lo pasado es pasado Podría ser peor L.A. Luis Arredondo Millenial Music Podría ser peor L.A. Edda Producer Gino McFly Podría ser peor